El diputado Miguel Cuevas, información de esta tarde que fue la más importante, imputado por presunto enriquecimiento ilícito, tendrá que ir finalmente a prisión. La Cámara de Apelaciones confirmó su encarcelamiento. Es el segundo legislador oficialista que estará recluido. Pero ¿por qué no? ¿De qué voy a tener miedo? Si yo tengo mi verdad. Acá pueden venir los efectivos policiales. Y yo, no, no. No sería necesario. Yo mismo voy a comprar un colchoncito y ya me voy. Así no va. Vamos a que vive. Y no sé, no sé. Yo no sé dónde me van a mandar. El diputado Miguel Cuevas tendrá que empacar y cumplir el anuncio de comprar un colchón, ya que su nuevo dormitorio será una de las celdas de la agrupación especializada, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo penal Cuarta Sala confirmara su presión. El parlamentario oficialista está procesado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias. En un intento por seguir dilatando el encarcelamiento del diputado Cuevas, su defensa recusó a uno de los integrantes del Tribunal de Alzada y el recurso pasó a la Sala Penal de la Corte Suprema, cuyos miembros se declararon incompetentes para estudiar el tema y dejaron la decisión final en manos de los jueces de segunda instancia. El pasado 14 de febrero, el juez John Paul López dictó la prisión preventiva de Cuevas, pero inexplicablemente suspendió la ejecución de su propia orden y dio trámite a una apelación en subsidio que fue declarada inadmisible por tratarse de un procedimiento incorrecto. Según la Fiscalía, el diputado no pudo justificar el origen de 1.705 millones de guaraníes. Junto con él, también están procesados, pero con medidas alternativas a la prisión, su esposa Nancy y su hijo Enzo. Miguel Cuevas se convierte de esta manera en el segundo parlamentario del movimiento oficialista Colorado Añetete en ir a prisión. El otro fue Ulises Quintana, quien está preso en la cárcel militar de Viñaz Cue, sospechado de colaborar con una supuesta organización dedicada al tráfico de drogas.